Hola, soy Esperanza, soy profesora delegada del Departamento de Farmacología y Terapéutica, delegada además, y mi departamento es uno de los que organiza o coorganiza esta actividad junto con el Departamento de Pediatría, la de la Universidad de la Universidad de Cacé, del doctor Gustavo Yaqueto, que hoy no nos va a poder acompañar. Esperemos representar bien en alto la actividad por él. Y también lo coorganizamos con el programa de Problemáticas Clínicas de la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Patología y Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, todos de la Universidad de la República. También en la coorganización está un comité que integramos varios de los que estamos acá, de Farmacología y Terapéutica de la Asociación Uruguaya de Pediatría, y es un poco a instancias de la participación de algunos integrantes del comité, la Asociación Uruguaya de Pediatría nos pidió que formáramos parte de un grupo de trabajo que se formó la Institución Nacional de Derechos Humanos para tratar este tema y nos parecía que en una alineación de actos y de agendas contamos con la presencia de María Parecida en Uruguay y la licenciada en Psicología Gisela Induiglich, que está en el aeropuerto donde vamos a llegar, que viene desde Buenos Aires, es psicóloga y trabaja en la Universidad de Buenos Aires. En ese contexto, una realidad que nos preocupaba, ya desde antes, la medicalización no nos preocupa solo por el tema del psicofármaco, sino extendido al uso de todos los medicamentos, en niños, niñas y adolescentes, y en los adultos también, pero focalizándonos en esta actividad, en lo que representamos hoy cada uno acá, lo bajamos al ejemplo de los psicofármacos, de la salud mental de las niñas y niñas y adolescentes, preocupados por el tema desde hace mucho tiempo, contextualizados en que la Institución Nacional de Derechos Humanos también invocó a un grupo interdisciplinario para trabajar este tema, que necesariamente requiere el abordaje desde múltiples miradas, esto no se resuelve exclusivamente de ningún punto de vista por separado, y eso es un poco el espíritu de lo que nosotros pretendíamos hoy como colectivo de trabajo, pensando en la salud de los niños, abordar. Entonces, lo que nos invitamos y lo que dimos un poco de la reunión es reflexionar juntos sobre los problemas que tienen los niños, en cuanto a niños, niñas y adolescentes, en cuanto a estos temas, reflexionar sobre nuestras prácticas clínicas diarias, cada uno en su especialidad tendrá que ver con esto de algún modo, intentar entre todos construir, y más allá de las discrepancias que seguramente haya, encontrar los puntos de encuentro y fortalecerlos para solucionar un problema que creemos que existe. Lamentablemente, también por unas cuestiones de agenda, no contamos con la presencia desde un punto de vista académico, dentro de la facultad de la clínica psiquiátrica, pero bueno, era una oportunidad que nos parecía importante aprovechar y tratemos de sacarle el mayor promenso posible. La distancia, o la dinámica, la idea es que sea expositiva, pero con tiempo para que los participantes puedan también preguntar, comentar, exponer sus puntos de vista, y vamos a cerrar con una mesa final donde también se ve cosas ricas, puntos pendientes, los podamos discutir hasta el mediodía, por lo pronto, para acercarnos aproximadamente a este tema. Vamos a empezar con una primera actividad, que la llamamos, digamos, son diferentes visiones, desde la pediatría, la psiquiatría infantil y la psicología, van a exponer el doctor Carlos Zunino, en nombre del doctor Gustavo Yaqueto, la doctora Susana Grumbam, y la profesora doctora en psicología, Alicia Mudez. ¿No quiere empezar? ¿Guerillero? No. Sacaron los doctorados. Bueno, buenos días. Bueno, la idea es entonces poder dar adicciones de la pediatría. Esta presentación en realidad fue realizada con insumos de todos mis compañeros que forman parte del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y principalmente con varias discusiones que hemos tenido en la clínica, tanto con Gustavo como con Noelia de Farmacología. y entonces la idea es como hacer un resumen de los desafíos que tenemos como pediatras para poder... los desafíos que tenemos para poder abordar este tema, ¿no? Bien, entonces acá en la presentación nosotros planteamos estos desafíos, vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, el primero es reconocer que existe el problema, y esto es muy importante dado que el tema de la medicalización en los niños y de patologizar algunas cuestiones de la vida no solo se da en la salud mental, sino que se da a todos los niveles. Hoy nos vamos a dedicar a los temas de la salud mental. Pero es importante poder reconocer que esto existe, ¿sí? Nuestro rol en ese problema, reconocer que es un problema complejo, ¿sí? Que es multifactorial, y que por lo tanto las respuestas que vamos a tener que dar también van a ser complejas y que no vamos a poder darlas solos desde una disciplina, sino que se va a requerir de equipos y de muchas disciplinas. También es importante el hecho de contribuir a caracterizar el problema y buscando y viendo para armar esta presentación también el vacío que hay muchas veces en poder caracterizarlo bien, tener cifras, tener datos, conocer bien el problema a nivel local, que ahora luego vamos a ver que existieron, existen varias investigaciones relacionadas a esto, pero que en realidad tenemos que continuar contribuyendo a esa caracterización. Y formar parte de las acciones para resolverlos. No solo alcanza con identificar el problema, sino que tenemos que hacer algo en la práctica cotidiana para poder resolverlo desde nuestro lugar, colaborar con distintas alternativas. No podemos dejar de mencionar que se ha dado una transición epidemiológica y que esa transición epidemiológica hace que estemos en nuestras prácticas con problemas, atentos a problemas que quizás hace un par de tiempo atrás no lo estábamos, sin embargo, algunos problemas siempre existieron y otros quizás sean interpretados de forma diferente en la actualidad y algunos quizás tenemos que cuestionar por qué existen actualmente. Pero esa transición epidemiológica hace que, por ejemplo, en nuestra realidad diaria en el hospital, tengamos muchos ingresos con lo que generalmente se escucha diariamente como problemas psicosociales o problemas, a veces le dicen sociales, bueno, cosas que después podemos discutir si es la forma de llamarlo. Pero es una realidad que muchos de los pacientes están mucho tiempo internados, entonces las internaciones se prolongan, entonces muchas veces la institución está preparada, las instituciones de salud están preparadas para dar respuesta a problemas agudos y quizás no a esta problemática actual. Por lo tanto, esa transición epidemiológica es muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué hemos realizado para poder contribuir a caracterizarlo? Bueno, las investigaciones que se han realizado desde pediatría, también desde el conjunto de farmacología, otras investigaciones que realizaban los compañeros de psiquiatría infantil y, obviamente, datos a nivel país, que son muy pocos, pero yo traje los que encontré, que después, si hay más, estaría bueno que si alguien los conoce, podan compartirlos, pero los publicados son pocos. Y, bueno, lo que ya dijo Noelia, para contribuir a esto, el Comité de Farmacología discute la temática y hemos trabajado en distintos grupos con distintas disciplinas. La pediatría, con la psiquiatría infantil, con psicología, con farmacología y con organizaciones civiles también. Uno de los trabajos de las investigaciones, justamente desde este artículo, esta investigación sobre las características de los usos de psicofármacos en niños hospitalizados, es muy interesante, en realidad, a pesar de tener el sesgo de que solo evalúa el uso de psicofármacos en un sector de niños y niñas que están internados en el hospital y que, por lo tanto, las características son muy sesgadas. Sin embargo, se observa que hay un gran uso de medicamentos, de psicofármacos, de 600 cuidadores, entrevistas que realizaron, 74 tenían prescripción de psicofármacos, pero principalmente también el otro problema que detecta es que tienen varios psicofármacos. Casi la mitad de los que tenían prescripción a psicofármacos tenían más de un psicofármaco. Y eso es un problema importante que nosotros nos enfrentamos todos los días, que es la polifarmacia, el hecho de tener más de dos fármacos indicados. También, en estos, justamente, seguramente sea por el sesgo de la selección de la población, pero el psicofármaco más utilizado fue la riferidona. Y en edades, en realidad, en niños bastante chicos. En realidad, hay estudios anteriores, este es del año 2017, publicado en el año 2017, hay estudios anteriores realizados por compañeros de psiquiatría que ven también el uso de metilpenidacto en Montevideo, por ejemplo, es el que mi trabajo está publicado en el archivo de pediatría. Yo seleccioné este informe del Ministerio de Salud que muestra la caracterización del consumo de metilpenidacto en el Uruguay desde el año 2014 al 2016. Y en realidad, esas cifras, que son las dosis diarias, que se calcula según las dosis que fueron dispensadas en la farmacia, por la población, entonces hacen una ecuación y dan esas cifras, que lo que se ve es que en el año 2013 al 2016, las cifras, a pesar de que se intentan mantener, igual van creciendo, y esto es importante tener en cuenta. Esto surge de las ventas de los laboratorios a las farmacias. Lo que esto sí me parece que en este informe es bien significativo, es que cuando se comparan estas dosis diarias de metilpenidacto en los distintos países, Uruguay se encuentra en el segundo lugar de dispensación de este medicamento. Entonces es algo que es bien importante, porque en realidad el problema está. Es decir, estamos hablando de que el Chile es el país donde más se dispensa el metilpenidacto, luego Uruguay y muy parecido a Brasil. Entonces me parece que esta gráfica aporta a nuestras reflexiones en el día de hoy. Bueno, pero no es un problema. Estoy con un solo agente. Entonces, ahí está todo el esfuerzo. No, es que si viera bien, ahí está. En realidad, este trabajo que estuvimos discutiendo con Noelia, que próximamente va a aparecer en el boletín de farmacología del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad, a propósito de este metanálisis, es importante porque justamente lo que hace es en 59 estudios, la mayoría en los últimos tres años, y que son principalmente de Europa y uno solo de América del Sur, que es de Colombia, pero que muestra el consumo, la prevalencia del uso de psicofármacos en distintos trabajos, fármacos epidemiológicos, y entonces, como ustedes pueden ver, el principal utilizado es el tratamiento para el déficit atencional con hiperactividad, con una prevalencia de 15 cada mil, los antidepresivos y los antipsicóticos también son los siguientes utilizados. También es importante en este metanálisis que lo que ve es que hay muchos países que no cuentan con datos y que no hay reportes sistematizados. Y yo creo que acá nos interpena a nuestro país justamente lograr que existan estos datos sistematizados y bueno, y cada uno aportar desde su disciplina. El otro desafío para la pediatría, a mi entender, es que tenemos que reconocer las infancias y las adolescencias. Es decir, poder reconocer la diversidad. Y para reconocer la diversidad, también voy a tener que reconocer la singularidad de cada una de las personas. Entonces, el hecho de no encasillar, etiquetar, tratar de conocer realmente lo que le está sucediendo a ese niño o niña o adolescente, es fundamental para poder tomar una decisión y para poder ayudar en el abordaje de cada una en particular. Esto es importante porque es una forma más de lo que la pediatría se está intentando avanzar en poder aplicar en todos los casos de los problemas de la salud de las personas menores de 18 años, la Convención de los Derechos del Niño. Con todo lo que eso implica. La Convención sobre los Derechos del Niño, que como ustedes ven, puse el año, porque para que ustedes vean que hace 30 años que ya está la Convención y que el país hace 15 años lo toma como en el Código de la Niñez, sigue teniendo dificultades operativas, prácticas, para poder garantizarle a los niños y a los adolescentes el hecho de que puedan ejercer sus derechos y que los puedan ejercer a medida que van madurando y otros desde que nacen. Es decir, esa cuestión que ustedes habrán escuchado muchas veces, hablar de la autonomía, hablar de la confidencialidad, hablar de todos los derechos integrales, del patrón integral de derechos, es algo que en el país se compromete a poder realizarlo y que desde la práctica terriática nos podemos quedar por fuera y que tenemos que colaborar para que suceda. En un marco de la Ley de Salud Mental, que como ustedes ven, la Ley de Salud Mental es del año 2017, que ha tenido grandes debates y grandes discusiones, pero que establece que los problemas de salud mental no son solo sanitarios, están asociados a los contextos que viven las personas, a los contextos históricos, a los socioeconómicos, culturales, psicológicos, biológicos, y establece que el abordaje tiene que no centrarse en el hospital y por lo tanto tratar de buscar otras estrategias, principalmente estrategias comunitarias, y desmedicalizar los problemas de salud mental. Esto también va a acorde al plan de acción de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que los principales problemas que las personas vivimos son problemas relacionados a lo social. Entonces habla del problema de la discriminación, del problema de las poblaciones minoritarias, de la pobreza fundamentalmente, etc. Es decir, hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que evaluar para poder dar una respuesta. Por eso yo decía hoy la complejidad. Bueno, es fundamental, y esto ella lo planteó, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy, es problematizar las prácticas. Tenemos que ser capaces de poder observar nuestras prácticas y poder volver a observarlas, a ver de qué cosas estamos dispuestos a cambiar, qué hay que cambiar, qué cosas son las que han dado resultado y cuáles no. Y entonces eso es fundamental. El trabajo en equipo es algo que muchos hablamos, pero que tenemos que practicarlo. Y que es fundamental hacerlo. Entonces esta es una oportunidad para poder pensar cómo hacerlo. Luego, otro de los desafíos son las múltiples demandas de los distintos lugares que tienen los pediatras durante la consulta. Muchas veces, eso lo hemos discutido también, la enorme cantidad de informes realizados por los maestros y maestras que llegan a la pediatría y que cuando uno lee, qué respuesta vamos a dar, cuáles son las alternativas. Esa es una de las demandas, pero hay demandas también de los propios padres y también es verdad que hay demandas basadas en que los niños, las niñas y los adolescentes sufren y que los que tienen contacto directo con nosotros, que somos sus médicos de referencia, y que por lo tanto tenemos que dar respuestas. Y a veces la respuesta pasa por lo que no queremos hacer. Entonces, o pasa por un medicamento, o pasa por patologizar algo, y algo que le está sucediendo a ese niño o niña, y que en realidad tendríamos que ver cuál es la otra alternativa, qué es lo que queremos elaborar juntos. Lo otro es reevaluar las prácticas de prescripción, y con esto en realidad es fundamental el hecho de poder reconocer que en la medicina existen algunas cosas que se saben, pero muchas que no se saben, y otras que son grises y que pueden saberse a medias. Y entonces es simplemente, y eso lo va a hablar el profesor de farmacología en una charla posterior, pero es simplemente pensar que no todos los medicamentos están todos estudiados, que todo se conoce, y ser críticos, críticos con las lecturas, críticos con los artículos científicos. Entonces, reconocer estos problemas, que no voy a introducirme porque lo va a hablar el profesor de farmacología, es fundamental para realmente ser críticos con nuestras prácticas. Y por último, la formación de los recursos humanos y la capacitación que tenemos que tener para lograr justamente dar respuesta a todos estos desafíos que en la práctica cotidiana los pediatras y todos los médicos profesionales que atienden niñas tenemos. Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, yo no tengo como el Paul, solamente una foto para mostrarles y para agradar a la vista. Una foto de un pintor uruguayo que es Solario, y que a mí me gusta mucho. Bueno, me presento, mi nombre es Susana Grumbo, yo soy psiquiatra, venimos y adolescentes, y también voy a decir otro título que tengo, del cual estoy orgullosa, que es psicoterapeuta en servicios de salud. Y es un título bastante nuevo, que la facultad de escuela de pocos grados dio a psicólogos, médicos, psiquiatras hace poco tiempo, que fue por competencia notoria, después de haber trabajado mucho tiempo en comunidad. Me parece que es importante subrayar esto. Por otro lado, bueno, ¿está? Ahí. Gracias, Noelia. Llegaron volando. Como el tema tiene que ver con la locura, vamos a empezar directamente a decirlo, ¿no? Si bien yo creo que psiquiatría y salud mental son conceptos diferentes que hay que poder discriminar bien, porque, digo, a mí me ha pasado en la trayectoria del trabajo de engancharme con algún libro, un documento, que miro y dice, salud mental de los niños, qué bueno, voy a mirar y hablo de esquizofrenia. Entonces, no es lo mismo salud mental que psiquiatría. Y eso, bueno, hay que aprenderlo. Y, en realidad, la formación de psiquiatría infantil, que, por suerte, me tocó con mi generación, ya en el año 84, vamos a decir, las cosas como son. En mi generación, nosotros, en realidad, tuvimos como la suerte de tener profesores fabulosos, maravillosos, y estábamos, en realidad, muy cerca de lo que fue el origen del posgrado de psiquiatría infantil, que es bastante nuevo. En el mundo en general, también, la psiquiatría infantil no tiene demasiados años, pero en Uruguay el posgrado empezó en el año 73. Y ese posgrado, que es importante también tenerlo en algún lugar de nuestra cabeza, surgió gracias a pediatría, fundamentalmente, al doctor Marcos, que era un pediatra preocupado por las situaciones de salud y la psicología de los niños. Fue así como empezó. No sé si acá hay compañeros, no veo bien, colegas de psiquiatría infantil, que me corrijan si me confundó. Pero el doctor Marcos fue el que empezó en la clínica, en el hospital Pedro Vizca. Y la otra gran rama que aportó a la creación de la psiquiatría infantil fue el psicoanálisis. Los profesores, y el primer profesor, director de la cátedra, fue el doctor Luis Prego Silva, que fue un reconocidísimo psicoanalista. Yo digo esto porque me parece que son muy importantes las semillas que generaron la psiquiatría infantil. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, estamos en otra perspectiva, pero es que el mundo está en otra perspectiva. No solamente porque el psicoanálisis dejó de estar en el centro, digamos, del objeto de conocimiento y de comprensión del ser humano, sino porque hay otras cosas que han crecido como lo que se llaman neurociencias, y uno a veces no termina de entender bien qué es lo nuevo de las neurociencias, porque hay cosas que las sabemos de hace mucho, hay otras investigaciones que serán más nuevas, pero digamos como que la semántica de las cuestiones es muy importante y nos instala en la creación de algunos mitos. Saben todo lo que es un mito, es una leyenda, es algo que de repente existe, pero que se ve aumentado por cosas que ni sabemos cuáles son, porque no sabemos que estamos adentro de un mito. Eso lo aprendí también hace muy poco. Son creencias que nosotros tenemos de que las cosas son de determinada manera. Y como todos entendemos, estamos de acuerdo, vimos las cifras que nos mostró Carlos, que en realidad son para preocuparse, pero además en la práctica clínica, porque yo hoy hablo no de mi institución, sino de mi práctica clínica, y lo que uno ve es que hay un aumento de las prescripciones, aunque no lo pueda, como yo en este momento, puedo decir cuánto aumentó, cuál era la línea de base hace 20 o 30 años y cuál es ahora, eso no podemos compararlo, pero sí vemos si está instalada en nuestra cultura, porque yo quiero decir que esto no es solo de los psiquiatras, y yo que generalmente soy bastante antipsiquiatra, y cuando me tengo que presentar en alguno del trabajo clínico, por ejemplo acá en el hospital, con adolescentes embarazadas, yo iba a la sala, y yo por las dudas no les decía, hola, soy Susana, psiquiatra, no, hola, vengo de psicología, yo me escondía detrás de otro título, no decía que era psiquiatra, por las dudas. Entonces, digo, bueno, uno no puede renegar de lo que es, pero sí, uno vive dentro de la problematización de lo que hace a su disciplina, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vemos realmente, sí, es que hay un aumento, y el aumento de la prescripción tiene que ver con los diagnósticos. ¿Y por qué hay un aumento del diagnóstico? Que todo el mundo, ¿no?, rondamos en esa pregunta. ¿Aumentaron los problemas? ¿O aumentó la visibilización del problema y por lo tanto el diagnóstico? Y yo creo que hay una tercera opción, o capaz que hay más de tres. Pueden ser esas dos, pero pueden ser también que tengamos como una percepción acerca del origen de los problemas, distinta a lo que teníamos antes, ¿no? Porque hoy en día, si nosotros vemos un niño, una niña, un adolescente con una crisis, una explosión, ¿no?, y un problema de conducta, ¿cuál es nuestra primera opinión acerca de cuál es el problema? Nosotros podemos decir, bueno, ¿puede tener una depresión que se expresa de esta forma? Sí, y es lo que más probablemente podríamos comprender hace unos años. Porque los niños no se deprimen igual que los adultos, con tristeza, anedonia, ¿no?, y todo en menos. Se deprimen a veces y expresan enojo, rabia, cosas explosivas, ¿no? Pero la interpretación de los síntomas del niño y el diagnóstico que nosotros hagamos va también a depender cuál va a ser el... la propuesta terapéutica. Yo sé que con el metilfenidato tenemos como ahí, como... es un poco el paradigma del aumento de la prescripción. Pero realmente la preocupación, y yo lo he hablado con... Hola, con Jaqueto y con otros compañeros, con Noelia, con Carlos, para mí la preocupación son los antipsicóticos. Y el uso que se está haciendo de los antipsicóticos para resolver una realidad enorme de problemas de los niños, y ¿saben qué? Yo como realmente esto me falta, leyendo un trabajo de dos estadounidenses, Sparks y Duncan, que después lo podemos compartir, yo lo tengo acá, lo traje acá, lo tengo acá, donde lo que me dejó realmente preocupada es que en esa parte del mundo está con el mismo peleón. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar. Porque lo que yo estoy planteando acá no va dirigido a un psiquiatra particular, ni a mí, ni a otros compañeros, sino a poder tener una mirada macro de en qué mundo nosotros estamos viviendo, cómo estamos colocando la subjetivación de los problemas y de la identidad de los niños, y cómo estamos respondiendo. Y es muy interesante que estas personas, Estados Unidos, que plantean el problema de la prescripción de antipsicóticos, ellos dicen que en las personas pobres, o sea, en los que tienen seguro de Medicaid, es cuatro veces más que en los que tienen seguro privado. Para problemas más débiles, o sea, problemas menores. Y además, como todos sabemos, los que estamos acá, que si uno indica un fármaco, porque yo no soy de las personas que crea que en algunas elecciones no hay que apoyar, ¿no? en algunas ocasiones. Siempre decimos que la medicación es una parte del tratamiento y que la otra parte del tratamiento tan importante o capaz que más, porque incluso yo me acuerdo en aquella época, en muchos casos los psicoanalistas decían vamos a apoyar con algo a este niño para que pueda hacer mejor su proceso psicoterapéutico. O sea, ¿me entienden? Lo principal, el eje era el proceso psicoterapéutico y la medicación era un apoyo por un tiempo, ¿no? Porque la psicoterapia moviliza, mueve, angustia, es que los chicos están peor durante un tiempo. Entonces, es necesario apoyar con la medicación. Pero entonces, estas personas, vuelvo a este trabajo, lo que plantean, no solamente que es cuatro veces más en la población pobre, sino que nada más acceden menos a la psicoterapia. ¿Qué pasa en nuestro país? Que me parece fundamental que todo el mundo lo reconozcamos como algo muy bueno. En el año 2011, el Ministerio de Salud plantea a todas las instituciones públicas y privadas, y nosotros somos en el país 46 o 47, hace, es la principal preparadora de público que atende a las instituciones de las niñas del país. Y lo que necesita es la obligación de poner la psicoterapia en el sistema de salud. Cosa que no existía hasta el 2011. La psicoterapia era solamente para que podía pagar. Entonces, yo le pongo como ejemplo en la institución privada en la que yo trabajo, antes del 2011, para adolescentes había ocho psicólogos. Hoy son treinta. Entonces, hubo un aumento de los profesionales de la psicología porque se entendió y todas las puntualistas tienen que acatar lo que el Ministerio manda, que es el Ministerio el que regula, ¿no? El organismo regulador, fiscalizador de las políticas públicas de salud, lo cumplen. Lo que yo me pregunto es cómo lo cumple ASSEP, ¿no? Es el prestador público. ¿Cómo lo estamos cumpliendo? ¿Hay psicoterapia dentro de ASSEP? ¿Cómo los psicólogos, porque también hay psicólogos dentro de ASSEP, el primer nivel de atención, hay psicólogos en todos. La Intendencia de Montevideo tiene 23 policlínicas en las cuales, en todas, hay más de dos psicólogos. Entonces, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están trabajando en el área de psicología? Porque si acá estamos hablando de salud mental, yo creo que ayudaría mucho a disminuir la prescripción de antipsicóticos en los niños si tuviéramos más psicólogos trabajando preocupados por los niños, por sus familias, y probando, evaluando, investigando lo que son los abordajes psicoterapéuticos. ¿Cuántos abordajes psicoterapéuticos grupales se están haciendo en este momento? Que lo grupal está absolutamente probado y hay evidencia de que es necesario, es importante. Entonces, cuando colocamos al psiquiatra en el centro, en el ojo de la tormenta, ¿no? Digo, nosotros tenemos que ampliar la mirada, ya que estamos usando el ojo, ¿no? Carlos tiene uno solo hoy, pero yo sé que él tiene ojos en la espalda también. Carlos mira, mira todo. Entonces, yo creo que el camino para nosotros debería ser poder incluir a los profesionales no médicos, no solamente me estoy refiriendo a psiquiatras, profesionales no médicos y profesionales no médicos también al mismo nivel, tienen que estar al mismo nivel, en el mismo rol, pero tienen que hacer un gran esfuerzo. Y yo esto, la verdad, ya lo he dicho incluso en la Secretaría de Psicología, una oportunidad que me invitaron por el tema de drogas, porque yo fui directora también del Portal Amarillo, entonces el tema de las consultas de los medicamentos, y por qué todos los muchachos que consumen drogas todos con... Bueno, yo digo, a ver, psicólogos, pónganse las mochilas encima y trabajemos y muestren todo lo que se puede hacer con el apoyo sin la necesidad de la medicación. Entonces, digo psicólogos, pero también creo que maestros, maestras, que bueno, hoy acá creo que la jornada no incluye a la educación, pero en términos de lo que es educación, nosotros también tenemos que decir quién o cómo se están creando los diagnósticos de los problemas de salud mental de los niños. Y bueno, en gran medida también pasa en el sistema educativo donde tenemos también una gama muy heterogénea de situaciones. Gente maravillosa, yo no me quiero entender, creo que lo dicen los minutos porque podría contar el ejemplo de Caraguatá donde me tocó hacer un taller para 400 chiquilines que me quería morir cuando me dijeron que era un taller para 400, lo dividimos, trabajamos en un equipo que fue rapidísimo cuando se instaló equipo de educación, equipo de salud y yo también, bueno, era la que tenía que hacer el taller con los chiquilines porque la preocupación era que esos adolescentes de 12, 13 años o los adolescentes 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 las maestras y los profesores percibían que estaban en una situación de angustia y de situación de autolesiones que les preocupaba y había llegado a haber también algún suicidio. Entonces, lo que uno tiene que pensar es, bueno, cuál es la situación. Caraguatá es un lugar que queda bastante lejos del centro de Tacuaringó, es el primer liceo rural del país y son adolescentes que no tienen otra actividad más que el liceo. No hay nada más que el liceo. ¿Qué hicimos? Y ahí, bueno, podría haber mostrado también algunas fotos porque instalamos una carpa que nosotros tiramos una idea pero en realidad la idea la agarraron los propios chiquilines, la agarraron los profesores. Pues yo les digo, bueno, pero todos los chicos que se cortan tienen que ir a psiquiatra o primero habrá que preguntarles ¿cómo están? ¿Alguien pregunta cómo están? ¿Cómo pasaron? Pasó el fin de semana, llegó el lunes, ¿alguien pregunta cómo están? ¿Quieren contar algo? ¿Hay algo de su vida que quieran compartir? Entonces, empezamos por ese camino. ¿No? Y ellos mismos dijeron y dijo la directora dice, si ponemos una carpa acá adentro y bueno, bárbaro, y bueno, la carpa le pusieron a Trapa Sueños. Ahí yo me desentendí, yo vivo en Montevideo, ellos están allá. ¿No? Yo hice una intervención muy chiquita realmente, fue como acercar una chispa a un lugar donde las cosas estaban y que era lo que precisaba, que alguien les dijera, miren, ustedes pueden hacer esto, no precisan tanto psiquiatra. Si lo precisan, bueno, una vez por mes se puede organizar que el que va, venga, agarren una camioneta, suban a los 4 o 5 que precisan la medicación, converse el pediatra con el psiquiatra. A ver, el pediatra es un médico, ¿por qué no va a poder manejar la medicación? ¿No? Entonces, en realidad, yo lo que quiero transmitir con esto que es distinto a todo lo que había pensado, que tenía, y yo creo que este artículo que después voy a dejar para que lo vean, porque habla de una ética crítica, ¿no? Una ética crítica en el sentido de poder reflexionar sobre las prácticas, sobre lo que hacemos y fundamentalmente buscar el consentimiento y la información de los niños, no solo de los adolescentes, que uno entiende que por su autonomía progresiva están en edad de consentir el uso de un psicofármaco, pero a los niños también, los niños tienen que entender qué es lo que se está haciendo y termino con un ejemplo muy breve, niño de 13, 14, flaquito, alto, con el pelo todo arriba de la cara, una gorra, que se molestó, se enojó en el consultorio, empujó el escritorio contra la madre, contra la doctora, lo mandaron a la puerta de emergencia y de la puerta ingresa, ahí lo veo yo, conversamos, al principio muy reticente, muy parco, enojado, no quería saber nada, un chico que, padres separados, madre a favor de los hipofármacos, padre en contra, y el chico que a veces los tomaba, a veces no los tomaba, y la pelea fue porque la psiquiatra le dijo que tenía que tomar la medicación, y él se reenojó, tiró todo, y eso fue una crisis interpretada como una crisis, una explosión de heteroagresividad, entonces cuando uno lee y mira, explosión de heteroagresividad, hasta uno va un poco asustado a la entrevista, pero bueno, ese era un chico, al principio no hablaba, no contaba nada, pero en el transcurso de una o dos entrevistas, él me contó que tomaba medicación desde los cinco o seis años, que la medicación era porque él se enojaba, y él me dice esto, si a mí la medicación me hiciera bien, si yo notara que cambio, yo la tomaría, pero no noto cambio, primero, y segunda cosa, él me dijo, y yo, esto no se lo pregunté, él me lo dijo espontáneamente, por eso a mí me quedó muy lavado, él me dijo, y a mí, nunca me explicaron qué era lo que estaba tomando, yo tuve que espiar para ver qué era lo que me estaban dando, entonces, a él yo le tuve que explicar, bueno, sí, eso realmente estuvo muy mal que no te explicaran, lo que yo te quiero decir es que vayas a tomar o no, tú no estás loco, y esto a mí me parece que es fundamental, y desde la enseñanza de este chico, que no fue hace tanto, yo digo, muy mal, no les explicamos a los niños y a los adolescentes qué es lo que están tomando y para qué es, sino que al revés, muchas veces cuando se resisten a tomar, nosotros decimos, bueno, pero, a ver, si te duele la cabeza, no tomás un energésico y si te duele o tenés una infección, no tomás un antibiótico, pero lo que yo me di cuenta es que no es lo mismo un psicofármaco que un energésico o un antibiótico, entre otras cosas porque nunca sabemos cuándo termina, cuándo termina la medicación, cuándo termina el tratamiento y ese es otro problema ético que nosotros también tenemos que resolver y también tenemos que decirle a los pacientes, tú vas a tomar esto por este tiempo y vamos a ver si sirve, si no sirve, ¿verdad? y vamos a ver después cuándo lo vamos a suspender o si hay que hacer algún cambio. Esto en el caso de que sea necesario utilizar. Perdón que me fui, pero quería contar el ejemplo de este chico que me hizo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, todas. Es un gusto para nosotros, los psicólogos del programa de problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia estar aquí en esta casa. Esta jornada no nace por generación espontánea, tuvimos una previa que fue el 24 de mayo en facultad donde estuvo el profesor Jaqueto, donde estuvo Gisela Ustoiglis y estuvimos nosotros exponiendo nuestra perspectiva en torno al tema y eso lo quiero resaltar porque fue un hito donde se inicia este tan necesario diálogo, ¿verdad? entre todas las disciplinas, después los pediatras, agenciaron a los farmacólogos y bueno, y seguimos sumando y trabajando en el grupo que decía la compañera en la institución de derechos humanos, o sea que tenemos mucho, muchísimo para seguir debatiendo de forma crítica como decía Susana para seguir compartiendo. Lo que yo quiero presentarles hoy es un poco qué es lo que venimos trabajando, qué es lo que venimos ahí está. Lo que quiero compartir con ustedes es cuáles fueron las circunstancias que nos llevaron a nosotros como programa a ocuparnos de el tema de la médica mentalización y patologización de las infancias. Hay una serie de hechos que nos llamaron mucho la atención desde hace ya varios años y que dieron el puntapié para una serie de investigaciones desde la perspectiva psicológica. Este fenómeno de la medicalización y patologización mereció varias observaciones que no me voy a detener pero simplemente quiero recordarlas. En el 2005 el Comité de Derechos de Niños, ¿verdad? En el 2010 el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU hizo otra advertencia en relación al aumento del metilfenidato. Ojalá hoy estuviéramos acá preocupados por el metilfenidato. La preocupación va mucho más allá. En el 2015 el Comité de los Derechos del Niño nuevamente observó a Uruguay con la falta de información sobre la situación actual y recomendó que se realicen estudios para evaluar la situación de los niños que se han diagnosticado con déficit atencional hiperquinesia o déficit de atención y la prescripción de psicoestimulantes como el metilfenidato. Ahí viene la investigación o el estudio que tú hacías referencia del 2017 publicada del Ministerio de Salud Pública fíjense yo muestro otra de la gráfica otra forma de los datos que presentó Carlos donde dice resulta indispensable desarrollar estrategias de farmacovigilancia intensiva estos niños constituyen un grupo de riesgo dice el Ministerio la educación de los profesionales de la salud y de los usuarios representa una estrategia fundamental para eso estamos acá para ocuparnos de la formación de los recursos humanos ¿verdad? Asimismo ellos plantean que es oportuno obtener datos que evidencian la duración del tratamiento lo que decía Grumban hasta cuánto cuánto tiempo por qué cómo esto se prolonga y la proporción por franja etaria la distribución en todo el territorio nacional todo esto carecemos de datos dice el Ministerio que es un medicamento con potencial de abuso de esa receta a niños en edad de crecimiento y cuyo consumo viene en alza estoy sin los lentes entonces la importancia de tener un uso racional de hacer estudios de ver qué pasa con el uso prolongado de esa medicación nosotros vimos que el tema de la patologización es un tema que nos interesa especialmente abordar desde la psicología porque lo que estamos viendo que sucede con niños es que conductas que se salen fuera de la norma fuera de lo esperado ¿verdad? rápidamente pasan a denominarse anormales o enfermedades o patologías ¿verdad? el tema es que nadie se pregunta cuáles son las condiciones de subjetivación las condiciones en las que se produce ese niño esa niña ese adolescente ni las condiciones en las que estamos produciendo nosotros como adultos ¿verdad? que somos los padres los criadores los educadores de esos niños esto es bastante más complejo que pensar solamente que el niño tiene un problema lo que se toma es el signo que ni siquiera es un síntoma es un signo de conducta ¿verdad? se toma como todo el cuadro y es eso lo que se medica quiero compartir con ustedes algunas de las investigaciones que hicimos nosotros acá la de la docente Isabel Rodríguez que está sentada y está allí ella estudió los aportes sobre el vínculo de madre e hijo en dos casos de niños que presentan dificultades atencionales esto es una investigación que ella hizo en el servicio del VPS ¿verdad? en la consulta de una neuropediatra es una tesis clínica y concluye que las peculiaridades del modo atencional y de relacionamiento con los objetos adquieren sentido en la historización del vínculo madre e hijo acá es donde nosotros empezamos a hacer hincapié en dónde se genera dónde se forma dónde se produce esta característica atencional y de hiperkinesia de estos nenes los hallazgos hacen hincapié en una mirada complejizadora del niño de Isabel que presenta estas dificultades en el aula al priorizar la perspectiva vincular como parte importante para establecer las estrategias terapéuticas no quiero terminar sin contestarle unas cuantas cosas a la doctora Bruma ya que nos tiró el guante ¿no? en relación a... bueno yo también dirijo la especialización que titula los residentes o sea que miramos directamente a través de los residentes y los practicantes lo que está pasando en ACE otra compañera nuestra Verónica Pou estudió la función paterna en estos niños ¿no? tratando de entender el vínculo parento-filial en estos niños que presentaban déficit atencional ella se preguntaba acerca del declive de la figura del padre en un contexto histórico donde predomina en el ámbito de salud una tendencia a la patologización y medicalización ¿dónde están los papás? ¿qué pasa con los papás? ¿qué pasa con esta función? ella la llama función paterna yo la llamo función de corte también función de sostén que tiene el padre que muchas veces está ausente ¿no? entonces concluye que la presencia de dificultades en la interdicción paterna inciden en el desarrollo de la atención y del movimiento y afirma que la fragilidad del yo la fragilidad yoica de los niños y las dificultades en la simbolización deben ser entendidas desde la historia libidinal desde el desarrollo psicoemocional del niño que permiten entender la desatención y la hiperactividad también está la tesis de la doctora Cristóforo que va a hablar en la mesa final sobre la eficacia de la psicoterapia la eficacia de la psicoterapia de grupo en estos niños con dificultades en la atención porque estamos de acuerdo que no hay los suficientes dispositivos grupales ni en lo público ni en lo privado siendo que es una herramienta que potencia enormemente los beneficios terapéuticos ¿no? acá la profesora muestra evidencia sobre la eficacia de tratamiento psicoanalítico grupal en niños que presentaban dificultades atencionales a través de una investigación longitudinal ¿verdad? de tipo antes y después con todas las mediciones correspondientes y ella concluye que bueno que es eficaz este tipo de tratamiento para los chicos con dificultades en la atención dificultades en el aprendizaje ¿verdad? y que produce conocimientos en relación a los conflictos de orden psicológico presentes en los niños desatentos que se invisibilizan con el uso de la medicación porque la medicación tapa todo aquello que es ¿verdad? el discurso verbal y corporal y gestual ¿verdad? del malestar de estos niños cuando se aborda desde un punto de vista exclusivamente médico ¿verdad? todo esto queda invisibilizado que es lo que los psicólogos empezamos a por donde empezamos a tirar de la peoria yo trabajé el impacto que a nivel de los vínculos intrafamiliares tiene el diagnóstico y la medicación en los niños por problemas de atención e hiperactividad fíjense que pasaron los años y nosotros dejamos de llamar trastornos por déficit atencional porque los cuadros se van ampliando se van desdibujando aparecen otras medicaciones ya nos corrimos y hay mucho diálogo con Gisela que decía si vos lo nombrás existe entonces no lo vamos a nombrar bueno yo quería entonces investigar cómo vivían los papás esta cuestión de tener un hijo con una medicación eran todos niños medicados y qué impacto tenían sobre ellos ¿no? entonces sobre los propios niños sobre la imagen de sí mismo y cómo percibían su lugar en la familia estos niños que estaban medicados medicados con antipsicóticos con neurolépticos con ritalina bueno con el cómodo completo tenían un grado de sufrimiento importante en los papás inherente al hecho de tener un hijo con medicación y también para los niños que mostraban a través de sus narrativas y sus producciones el nivel de padecimiento y el lugar donde ellos sentían que estaban ubicados al tener estos diagnósticos el sufrimiento subjetivo estaba relacionado con los efectos de la medicación pero también por el lugar en que la medicación lo dejaba instalado ¿no? cuando se le preguntaba tomaste la pastilla o no tomaste la pastilla ¿qué te pasa que estás así? te olvidaste de tomar el remedio todo eso en el ámbito escolar aunque se niegue públicamente por parte de la escuela pública esto sucede todos los días en todas las aulas se destacan los discursos de los padres la presión que ejercen las instituciones como la escuela y como el sistema de salud ¿verdad? a tal punto que inciden en el relacionamiento del niño con su familia y de la familia con el entorno los papás tenían miedo de que los demás se enteraran que tomaban medicación por miedo a que no lo invitaran o por miedo a que pensaran que era loco le ocultaban a la familia esta situación o este la maestra lo decía en voz alta y esto señalaba entonces cada cosa que el niño decía era porque tomaba o porque no tomaba el remedio fíjense en los efectos de esto ¿no? los niños mostraban vivencia de desvalorización temáticas de culpa y búsqueda de castigos hacia sí mismo por las conductas que fueron medicados o sea que el efecto también era hiatrogénico porque ellos se sentían culpables y actuaban en función de esa culpa en esta investigación yo lanzo una alerta que no es nueva pero bueno está sumergida a investigación sobre el escaso control de la medicación debido a la ambivalencia presente en los padres los padres no estaban de acuerdo pero si le hace bien o si eso hace que pueda permanecer en la escuela de doble horario ¿verdad? yo se la voy a dar ¿qué era lo que pasaba con esta ambivalencia en los padres? se traducía en olvidos ¿verdad? se traducía en no pude ir a buscar la medicación se traducía en no tengo plata para el boleto aunque fuera gratis sacarle del dispensario pero todo esto era forma de manifestar su desacuerdo la presión digamos el compromiso entre la presión de las instituciones y su propio desacuerdo se traducía en me olvidé las medicaciones entonces lo que encontramos eran chicos con una medicación muy pesada pero que pero que era mal tomada por lo tanto los murices se quedaban con los efectos secundarios y no tenían a pesar del tiempo no tenían el beneficio buscado la práctica de bueno lo que decía la doctora Grumbo ¿no? medicar sin un abordaje dinámico impide analizar y complejizar ¿verdad? cuáles son las condiciones entonces ¿por qué volver a pensar sobre nuestras prácticas? ¿qué es lo que nos nos propusimos hoy? ¿no? a mí me gustaría dejarles como algunos conceptos que redefinimos a qué le llamamos desatención inatención distractibilidad dificultades atencionales déficit atencional entonces estos son sinónimos para indicar la modalidad atencional del niño que tiene fracaso escolar si esto no se tradujera en un fracaso escolar no sería un problema porque los padres y las mamás aguantamos y aguantamos cualquier pibe invacable esto es un problema porque se traduce en el ámbito escolar como problemático entonces depende también de la mirada y el acento psicopatológico que ponemos la desatención entonces pasa a ser tomada como una categoría diagnóstica y lleva al tratamiento sintomal y no como una característica singular como decía hoy en la introducción Carlos vamos a pensar en la singularidad del niño Cristóforo dice que la atención no es una función unitaria ¿verdad? sino que se puede funcionar de manera heterogénea en distintos espacios es relevante para la atención la función atencional que haya un otro capaz de transmitir algo diferenciado de ese vacío que se manifiesta como trastorno la función atencional ¿listo? tomando la línea de la doctora Beatriz Janin que bueno ya lo vamos a tener que traerle el año que viene ella habla de la desatención que está unida a la hiperactividad debido a las dificultades para inhibir los procesos primarios y esto está muy cercano en las investigaciones y en la bibliografía así se describe a esos primeros momentos esos primeros encuentros del bebé con su mamá esta mamá que lo mira cómo lo mira lo puede mirar la mamá a qué cosas está atenta a dónde se dirige la mirada de la madre cómo mira a su bebé qué le transmite ahí se va armando la función atencional no está en ningún lugar de las neuronas está en el vínculo más primario la hiperactividad implica una falla justamente en el proceso de inhibición de esa impulsividad por la fragilidad del yo de este niño que se asocia a dificultades en los procesos de simbolización por eso estos gurises fracasan en la escuela porque se comprometen los procesos de simbolización debido a estas fallas la selección de estímulos a ser investidos está relacionado con las formas en que el propio niño esto que yo decía cómo es mirado cómo es investido este niño por los adultos referentes cuando el objeto falla el objeto de amor el objeto que el niño busca se produce una retirada de esa investidura de esa carga libidinal sobre el objeto yendo al vacío y aparece una búsqueda caótica dice Beatriz Janins que no diferencia estímulos provocando una desorganización en el niño fíjense cómo nosotros entendemos la dinámica de la atención el déficit atencional y la hiperactividad son considerados entonces desde esta perspectiva sumamente reducida como trastornos de la constitución subjetiva y no exclusivamente biológico entonces ¿por qué es importante pensar en estas prácticas? para trabajar sobre la subjetividad del aprendiente como concepto que circulariza lo diverso ¿verdad? no que va a aplanar en una norma y a diferencia de trabajar sobre la patologización de los hijos voy a terminar por acá porque no quiero que se atrase que tiene que ver con cómo nosotros pensamos nuestras prácticas en función del paradigma donde nos movemos ¿verdad? cómo la integrar una perspectiva compleja de todas estas condiciones que hacen al niño cómo este niño queda sancionado cómo los padres temen quedar por fuera del circuito si no obedecen lo que las instituciones presionan que los padres hagan y el efecto que tiene sobre la imagen de sí mismo ¿no? estas modalidades atencionales y de relacionamiento del niño con el mundo exterior tienen sentido en la historización de los vehículos tempranos eso es lo que quiero compartir muchas gracias 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 gracias